Sí, la verdad que estoy muy orgulloso, sobre todo que el club siga depositando la confianza en mí. Eso significa que estoy haciendo las cosas bien y ya después de tantos años también me siento muy identificado con el club, con esta afición, con esta ciudad y muy contento de poder seguir después de todos estos años. ¡Gracias! Y donde me he encontrado tan a gusto es muy bonito, la verdad que puede ser un sueño hecho realidad, ¿no? Jesús, la va a levantar con la derecha, no, saca fuera para Bortolusi, pasillo atrás Bortolusi, se levanta, canasta, 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 déjale Bortolusi, tiempo muerto. ¿Cómo se está solo en la esquina Bortolusi, se levanta de tres Bortolusi, de Rosario para el ascenso del Covilán. ¡Vamos! Bueno, yo creo que haciendo las cosas bien, ¿no? Yo creo que lo importante es, no sé, darlo todo y además, bueno, yo creo que Granada tiene, ¿no? El club tiene unos valores que yo comparto y eso también ayuda a que vayan las cosas tan bien, ¿no? Bien, la verdad que estoy con ya bastante mejor, de todas maneras hay unos plazos que hay que cumplir. Pero bueno, esperando recuperar lo más pronto posible y estar de vuelta lo antes que se pueda. Bueno, yo creo que el equipo está, a lo mejor después del parón este de mes y pico, un poco falto de ritmo, ¿no? Es la sensación que da. Yo creo que eso la competición lo va a ir dando, yo creo que el equipo está entrenando bien y no está haciendo las cosas mal. O sea que yo creo que lo que le falta es recuperar sensaciones, ¿no? Que esperemos hacerlo este fin de semana. Bueno, como una final, ¿no? Es un partido muy importante de cara a nosotros queremos meternos en el grupo de arriba. Es un rival directo, ya ganamos allí, así que es un rival que sabemos que se le puede ganar, aunque esté haciendo una temporada tan buena. Así que con muchas ganas y es un buen partido para demostrar, ¿no? Que queremos estar arriba y demostrar la ambición del equipo. ¡Gracias!